Hola, buenas tardes. Nos encontramos con Guillermo. Nos encontramos en este momento con Wilfredo. Uno de los brazos derechos de acá del doctor Cariaga. Y en su campaña. ¿Qué puede decir para Canal 33? Canal de Chidambiejo. ¿Qué puede decir? Canal 33. Canal 33, un canal de Chidambiejo. Estamos lanzando todo lo que está pasando acá en Chidambiejo. Este es uno de los grandes eventos que se ha hecho acá en Chidambiejo. Tuvimos la garra de amor. Hay que tener en el payo, ¿ah? Sí, no, por supuesto. Va a ir parejito para todo. Así que para Canal 33. ¿Qué podías decir? Estuvo todo muy bonito. Muy bueno. La organización la encontré magnífica. Magnífica. Estamos en el término de este acto. Realmente bien. Bonito. Esperamos que se sigan repitiendo todo este tipo de actos. No solamente en tiempo de candidatura, sino que siempre acá en Chidambiejo es una ciudad grande. Una ciudad grande y pujante. Acá para Canal 33. Estamos metiendo acá desde la plaza de Chidambiejo. La plaza de San Riquelme de Chidambiejo. Nos encontramos en este momento en el sitio de la Orca. Aquí estamos. Aquí antiguamente donde se condenaban todas las personas malulas a la Orca. Estamos acá en Chidambiejo. Estamos acá en Chidambiejo, una ciudad con mucha historia. A través de esto estamos tratando de realzar todo lo que se está haciendo aquí en Chidambiejo, nuestra comuna. Y así también en Chidambiejo. Así que un saludo a toda la gente que participó de todo esto, que fue bonito. Y por este gran Chidambiejo grande que tenemos. Y este gran Chidambiejo, que algún día se llama un gran Chidambiejo. Chidambiejo todo unido. Miren quién nos encontramos aquí también. Mira, está toda la farándula de Chidambiejo reunida aquí. Canal 33. Invitado a toda la gente de Chillán o del mundo que quiera venir a vivir acá en Chidambiejo, esta hermosa y pujante comuna. ¿Qué más? Pues me despido. Realmente muy lindo. Realmente muy lindo. Me saludo al doctor, a todo el equipo, a todo el equipo que hizo posible todo esto. Y felicidad. Felicidad. Y todo salga bonito. Esto quiere decir que él quiere hacer bien las cosas. Bueno, vamos a ver, poniendo. Nosotros sabemos de eso. Sí, vemos. Nosotros sabemos de eso. Sí, no, de política, sí. ¿Sabemos de política? ¿Cuántas que habría más o menos aquí? Unas 6.000 personas. ¿Lo que es más o menos? ¿Se calcula más o menos eso? 6.000 personas. Sí, calculamos una... Ahora, en este lado, ser honesto, el votante, yo creo que eran como 3.000. El resto, sí. Hay que ser siempre aterrizado. Hay que ser aterrizado. Siempre aterrizado. Y eso es lo que me decíamos. Estábamos recién conversando con don Mauricio. Pero, o sea, se trató de hacer lo mejor. No, no, no. Muy bueno. Buenísimo el evento. Muy bueno. Ya, pues aquí para Canal 33. Nos despedimos. Un gusto, un saludo de acá, Aldando. Para todos ustedes. Chao. Nos vemos. Chau chiquillos. Chau. Chau. Gracias.